Papi, apaga su tiapago Eso suena muy rico Que calor Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tómame la misma taza Contigo me convierte en perro de raza El tema que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar Mejor nos miren pa'ca No, 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 dale otra vez Buenísimo, bueno, buenísimo Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón No tienen chance Bueno, a mí ya Que llegué a la hora Con los enlajadores Que dijeron Que te vieron Que pillé El otro día sabrosiando como un señor Que no era yo